Música Interesante muestra fotográfica en Chile pone de manifiesto su riqueza natural. La afamada obra literaria El Principito es transcrita a lengua aymara. Analgésicos, la medicina más desechada en México según resultados de recolección y destrucción de medicamentos 2015. Investigadores mexicanos desarrollan tratamiento para atender el pie del diabético. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de entrevista. Es un placer tenerlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo de Ilse. ¡Bienvenidos! Quédense con nosotros los siguientes 30 minutos, que tendremos mucha información de medio ambiente, tecnología, cultura y educación en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Chile aguarda en su territorio una vasta riqueza natural que es reflejada a través de la mirada de un documentalista que abre su colección al público de este país. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. El ministro de Relaciones Exteriores en Chile, Heraldo Muñoz, encabezó la inauguración de la muestra fotográfica denominada Chile, Herederos del Mar, centrada en las tradiciones y la biodiversidad de ese país. Con el patrocinio de la Fundación Océano y del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, la exposición representa un viaje por el país austral en la vasta extensión de sus costas, con gráficas del fotógrafo y documentalista Claudio Almarza. Desde la inmensidad de las islas desventuradas en el archipiélago de Juan Fernández, Rapa Nui o Isla de Pascua, el sur helado de Magallanes y el norte extremo de Arica, Chile, enseña las bondades de su paisaje marítimo. El canciller chileno destacó la naturaleza de la nación que bordea el Océano Pacífico a lo largo de su geografía, así como la relevancia de poseer una amplia zona protegida de más de 300.000 kilómetros cuadrados. Durante la conferencia Nuestro Océano en Viña del Mar el pasado año, nos comprometimos a trabajar con el pueblo Rapa Nui para incluir a Isla de Pascua en un área marítima protegida y de aprobarse tendremos un millón de kilómetros cuadrados, señaló. Muñoz recordó que la acidificación de las aguas, la pesca ilegal y la polución de plásticos en los mares son grandes amenazas contra el ecosistema y la biodiversidad de los océanos. El presidente de Océano, James Simon, agradeció a Chile por el compromiso en defensa del medio ambiente y muy en particular de los mares, que son el futuro de la humanidad, con la ocupación laboral y la fuente de riqueza alimenticia. La exposición de Almarza es apenas una pincelada de la incidencia del mar en la vida de numerosas comunidades de Chile y un llamado implícito a la protección de estos regalos de la naturaleza. La obra literaria El Principito no solo ha trascendido a su idioma original del francés, ahora una editorial argentina ha publicado una traducción en una de las lenguas indígenas más importantes. Veamos de qué se trata. El clásico El Principito, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, se tradujo por primera vez a la Aymara, una lengua indígena hablada por más de 2 millones de personas en las zonas altas de los Andes de Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La edición en Aymara, de la famosa novela corta, fue publicada por el editor argentino Javier Meraz y tiene 95 páginas. El diseñador argentino Fabio Arez usó una fuente tipográfica para la portada que reconstruyó de documentos impresos en Buenos Aires provenientes de la Real Imprenta de los Niños Expósitos, la única que existía en los tiempos del virreinato del Río de la Plata. Demoré dos años en traducir esta novela universal, expresó Roger Gonzalo, catedrático de lengua Aymara y Quechua en la Pontificia Universidad Católica de Perú y de la maestría de lingüística de la Universidad de Puno en la frontera de Perú y Bolivia. Gonzalo indicó que la tradición escrita en Aymara tiene más de 400 años y que en esa época ya existía una cátedra de Aymara y Quechua en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la capital peruana. Lo que hago es seguir con esa tradición de traducir textos, dijo el lingüista traductor. Hubo momentos en que incluso soñé con ese personaje medio diabólico y medio inocente, a veces sabio, a veces muy niño. Gonzalo indicó que la Aymara está en vulnerabilidad, porque hoy las familias de hablantes de la lengua están decidiendo no hablarla. No le enseñan a los niños y si no hay niños hablantes de la lengua, mañana no habrá hablantes. El impulso estatal para promover el Aymara a través de los servicios de educación, justicia y salud es insuficiente. Es casi nulo el uso de la lengua con el pueblo. Faltan materiales en todo campo del saber humano. No hay formación de profesores en esta lengua, dijo Gonzalo. La edición realizada por Meraz, que incluye dibujos en blanco y negro y en color, también posee un mapa esquemático con la zona de influencia lingüística de la Aymara, según los hablantes, y un análisis de Gonzalo acerca de los criterios de traducción utilizados. En el entorno actual de los medios, el poder de las imágenes para transmitir ideas y emociones requiere de toda la fuerza que da la colaboración. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, felicita cordialmente al Instituto Jutepequense de Radio y Televisión por su reciente incorporación a Red México para seguir generando identidad. ¡Enhorabuena! El diseño de moda es una expresión artística que involucra la estética de colores y formas. Y un ícono atemporal de la moda es Carolina Herrera, una de las diseñadoras latinoamericanas más importantes del mundo. Carolina Herrera nació en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 1939, en el seno de una familia de buena posición socioeconómica. Después de una época dedicada a actividades ajenas a la moda, en 1981, Herrera se estableció en Nueva York, desde donde forjó el éxito internacional del que goza hasta la actualidad. Su propuesta se ha caracterizado por lo clásico de sus cortes, que destacan la suavidad de líneas, la limpieza en la confección y el equilibrio entre los colores, estampados y texturas. Hoy, la prestigiada marca Carolina Herrera diseña casi de todo en moda. Calzado, accesorios, perfumes, vestidos de novia, prendas masculinas y femeninas. Imaginar, crear, construir, compartir. Hágalo usted mismo. Son algunas de las premisas en las que se basa el movimiento maker. Bien, la cultura maker o movimiento maker, como se le conoce, pues está fundada en el hecho de que como seres humanos todos somos hacedores, creadores de algo. Y esto está teniendo un resurgimiento muy grande y muy innovador, gracias a que cada vez más herramientas y artefactos que antes estaban solamente en manos de grandes corporaciones por su costo o dificultad de uso, ahora se encuentran prácticamente al alcance de cualquier persona. Esto ha tenido un resurgimiento de invitar a la gente a crear, crear desde objetos tan sencillos hasta complicados como puede ser un robot o una impresora 3D, etc. Lo más impresionante de este movimiento en estos momentos es que está generando dos revoluciones, una que se le considera la revolución industrial y la que más nos gusta pues es que es una revolución también educativa, que está convocando a que la gente y sobre todo los chicos puedan aprender del hacer y sobre todo compartir experiencias con otros makers como ellos, con otras personas, sin importar la edad y sin importar sus capacidades o cualidades físicas o conocimientos previos. Este movimiento pone especial interés en el aprendizaje a partir de la experiencia. Por ello, cualquier persona con un interés nato en crear es un maker potencial. El movimiento maker como tal es muy inclusivo, no necesitas tener requisitos previos para hacer. Si dispones de las facilidades para crear algo es más que suficiente y lo que más se necesita son ganas, inquietud y curiosidad por aprender. A los makers se les considera cualquier persona que extrae sentido del hacer. Si a mí me gusta hacer, realmente puedes considerarte un maker. Los makers por lo regular encuentran o buscan soluciones a problemas reales y principalmente locales. Ya hay varios casos en el mundo que han surgido de la comunidad maker para dar soluciones reales. Queremos ahora también provocar y convocar a que más makers puedan encontrar soluciones locales y que es interesantísimo, pero detectando y conociendo algún problema local, los makers con creatividad y recursos muy básicos, incluso escasos, pueden encontrar soluciones que incluso podrían ser más provechosas que alguna realizada por una gran empresa que haya cobrado mucho dinero. La tecnología cada vez se está haciendo más accesible en precio y más fácil de usar. Por eso es que se está acercando cada vez a más personas. A pesar de que nos encontramos en plena era digital, el movimiento maker no centra su potencial en el uso exclusivo de la tecnología. De hecho, la acción de hacer y lo que dice el movimiento maker no requiere de alta tecnología para considerarte ni siquiera ser un makerspace, un maker ni nada. Puedes hacer cosas con papel y tijeras, con madera, con vidrio, con lo que sea y eso ya te da el sentido y la cualidad de hacer. Con eso puedes aprender y no es requisito indispensable que cuentes o tengas que tener tecnología avanzada para considerarte un maker o para hacer cosas de alta tecnología. El movimiento maker se ha convertido en una nueva revolución industrial que ha venido no solo a modificar el uso de la tecnología, sino la mentalidad de las personas y su relación con su entorno y el uso de las herramientas que tienen a su alcance. Son varios los aspectos y justamente es desde la satisfacción que obtienes al adquirir nuevos conocimientos, la satisfacción que obtienes al crear algo propio tuyo, realmente muchos hemos tenido oportunidades de sentirlo, desde hacer un pastel. Hay personas que crean para generar un negocio, empiezan a surgir también esta rama ahora de startups, de empresas que traemos una corriente muy fuerte con la influencia de Silicon Valley y demás de crear startups principalmente enfocadas a software o apps para móviles. Ahora también viene una corriente muy grande que es crear startups para soluciones de hardware. El pueblo mexicano, la cultura mexicana por sí sola es ya maker, se le considera maker. Nosotros no tenemos miedo al uso de herramientas, desde jóvenes en nuestras casas siempre ha habido casi siempre una caja de herramientas ahí que tiene el tío, el papá, el abuelo. Aquí el plomero también es cerrajero y electricista. Entonces, en ese sentido no ha sido difícil la comunicación de este movimiento. Es difícil, sí, por aspectos culturales que traemos tal vez arrastrando en nuestros propios genes, que es ese miedo al fracaso, esa falta de iniciativa para hacer las cosas. En nuestro país, la comunidad maker ha tenido gran aceptación. No obstante, aún hay muchos pasos por delante para este movimiento. Fue en la propia casa de Sergio Pitol, en Jalapa, Veracruz, donde el pasado 2 de mayo se le entregó el Premio Internacional Alfonso Reyes a este gran literato mexicano de manos de María Cristina García Cepeda, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA. En esta ceremonia y en representación del titular de la Secretaría de Cultura Federal, Rafael Tobari de Teresa, García Cepeda se refirió al escritor como un hijo predilecto de la literatura mexicana. El idioma ha sido su patria y los libros su pasión, algo que muchas generaciones de mexicanos tenemos que agradecer, dijo la funcionaria. Pitol nació en Puebla el 18 de marzo de 1933. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte como creador emérito desde 1994. Ha recibido los premios Javier Villaurrutia, 1981, por Nocturno de Bujara, el Premio Herralde de Novela, en 1984, por El Desfile del Amor, y el Premio Nacional de Literatura y Lingüística, 1993, así como el de Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo, 1999, y el Cervantes de Literatura, en 2005. Su obra está traducida al francés, alemán, italiano, polaco, húngaro, holandés, ruso, portugués y chino. Y él, como traductor, ha traído al español la obra de escritores como Henry James, Joseph Conrad, Robert Graves, Gene Austen, Casimierz Brandis y Bruno Schulz, entre otros. El viernes 27 de mayo se otorgó el Premio México de Ciencia y Tecnología 2015 al doctor Andrés Moya Cimarro. El evento contó con la asistencia de miembros del Consejo Constitutivo de Ciencias y distinguidos académicos de México. Nuestro país también reconoce este día el trabajo del doctor Andrés Moya Cimarro, distinguido investigador en salud pública y ganador del Premio México de Ciencia y Tecnología 2015. Sus investigaciones en genética evolutiva son un referente internacional y nos muestran el valor de la innovación en la investigación biomédica. El catedrático de la Universidad de Valencia, merecedor del Premio México, ha sido condecorado por sus aportaciones a la biología evolutiva. El doctor en Biología y Filosofía Andrés Moya Cimarro, ha realizado una amplia labor de divulgación y reflexión sobre la ciencia y ha publicado varios libros sobre teoría evolutiva y el alcance del pensamiento evolutivo. Este premio, señor presidente, es una importante contribución de México a hacer más universal la ciencia, la que se hace en los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias. El Premio México es la mayor distinción científica de Iberoamérica, el Caribe, España y Portugal. Se entrega cada año a una persona de reconocido prestigio profesional que haya contribuido de manera significativa al conocimiento científico universal. Todavía nos resta un camino importante que recorrer a mexicanos y españoles aún imprimiendo aceleración para que la sociedad y, por tanto, la clase política que de ella emana perciba que cuando se está en crisis económica, la mejor opción para el futuro social y económico de un país sea la inversión en ciencia. La recolección y destrucción de medicamentos caducos es una tarea poco difundida pero muy importante en materia sanitaria. En 2015, el Sistema Nacional de Gestión de Recibios de Envases y Medicamentos, SINGREM, recogió en México casi 480 toneladas de sustancias caducas en los 4.500 contenedores que tiene en todo el país. Entre los medicamentos que la gente desecha porque han caducado, los analgésicos ocupan el primer lugar, seguidos por los fármacos para enfermedades cardiovasculares, antibióticos y metformina, un medicamento para el control de la diabetes. José Antonio Aedo, director general de dicha organización civil, señaló que de las 20 sustancias activas que más se entregan, el paracetamol, que es un analgésico, ocupó la primera posición. Los analgésicos no necesariamente son tratamientos completos. Son medicamentos para situaciones sintomáticas como dolor de cabeza y de otras partes del cuerpo e inflamación. Normalmente, se tienen en casa disponibles para que en un momento dado al llegar la fecha de caducidad se tiren, indicó. Señaló que en los cinco años de vida que tiene este programa, la población identifica cada vez más los depósitos que se encuentran en farmacias y unidades médicas, reduciendo así el riesgo que implica tirar estos fármacos a la basura o al drenaje. Y es que cuando llegan a los rellenos sanitarios, las sustancias pueden infiltrarse al subsuelo y terminar en lagos y ríos contaminándolos. Y lo mismo sucede cuando se arrojan al drenaje. Además, existe la posibilidad de que cuando están en la basura, otras personas los recuperen y vendan los medicamentos caducos en tianguis, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos porque las sustancias han perdido efectividad. Singrem se encarga de recoger los medicamentos que han sido desechados para destruirlos como lo establece la Ley de Residuos Tóxicos. Se queman en los hornos de las cementeras que están a 1,500 grados centígrados o se destruyen también por calor a través de la incineración directa, siempre buscando que tanto la sustancia activa como el empaque desaparezcan completamente y que sea de una forma ambientalmente adecuada, destacó. Mediante los procedimientos de registro, recolección y destrucción, se sabe que 53% de los medicamentos caducos que se reciben son genéricos y 47% de marca. Por sectores, 58% de lo que se obtiene fue comprado en farmacias en el sector privado y 42% vienen de hospitales o de farmacias del gobierno. La institución destacó que la meta para 2016 es ampliar este programa que actualmente opera en 26 entidades del país a otros estados. Para conseguirlo, es necesario que cada vez más laboratorios se involucren en estas labores, pues de acuerdo a la legislación, los medicamentos caducos se consideran residuos tóxicos y corresponde a los laboratorios que los producen desecharlos de manera adecuada. Bueno, en México, como en muchos otros países, surge de manera natural precisamente porque parte del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con que los niños o los estudiantes tengan acceso y entiendan información que tienen que, de alguna manera, manejar, al igual que habilidades necesarias para entenderla y desarrollar habilidades alrededor de ella. A mediados de los 80 hubo un proyecto que se llamó Micro-CEP, que fue una computadora diseñada en México. La idea era ponerla en los salones de clases, pero realmente creo que fue un intento demasiado temprano. Después ha habido otros esfuerzos importantes, Cueva, Red Escolar, después en Ciclo Media y luego un esfuerzo, en mi opinión, fallido desde el principio, que se llamaba Habilidades Digitales para Todos y ahora la propuesta del gobierno de darles tabletas y primero laptops a los alumnos. Entonces, ha habido muchos intentos, esa vinculación es natural en todo el mundo. Hay dudas sobre qué tanto influyen en el aprendizaje, pero la verdad yo creo que es indispensable que los niños tengan acceso a eso. Y hay que encontrar las formas en que la tecnología de la información lastica y el uso en el salón de clase o con las tabletas pueda motivar a los niños a aprender y a desarrollar su personalidad en todos los sentidos. En varias ocasiones ha habido marcha atrás de proyectos importantes, lo cual implica un desperdicio de recursos, de conocimiento, de experiencia y de posibilidad de avanzar. Porque con la idea de que todo debe empezar cada sexenio, eso nos ha llevado a que no tengamos realmente un proyecto incluyente que aproveche lo que llevamos haciendo durante muchos años. Y, en mi opinión, los materiales son lo más importante. Uno tiene una computadora o usa un aparato de telecomunicación, lo que sea, para hacer algo. Y ese hacer es lo que realmente importa. La tecnología es la forma en que nos... Digamos, el mecanismo para poder tener acceso a esos materiales. Sin esos materiales no tiene, en mi opinión, ningún caso estar regalando aparatos. Es muy importante hacer muy buenos contenidos en español. Yo ahí metería también mi veramérica. Y no solo contenidos que deben ser los más importantes, subsidiados por el Estado o los Estados, sino también ver qué pueden hacer compañías que tengan derechos de autor y permitir que la imaginación lleve a hacer mejores cosas. Tanto por lo que puede apoyar el Estado como lo que puede apoyar la iniciativa privada. O sea, esto es algo que debe de ir en continuo mejora. Se deben de tomar las cosas que funcionan y hacerlas mejores. Y desecharlas que no funcionan. Y eso se puede hacer si se le da tiempo a los proyectos. Para mí, el principal aspecto de un buen contenido digital es su usabilidad, la capacidad de utilizar la tecnología para entusiasmar a los niños. Por ejemplo, aspectos que tenían que ver con las emociones del niño. O sea, me parece que la tecnología debe de ayudar a formar mejores personas. Personas con una formación integral, con una visión de la vida, de su contexto y de lo que hay en relación a la música, a las artes, a la literatura, a la belleza de las matemáticas, al disfrute de leer algo que vale la pena leer, incluso al disfrute de aprender a redactar mejor. Entendiendo por redactar mejor algo que tiene que ver con redactar bien, es aprender a pensar mejor. Y pasar del aprendizaje memorístico a una experiencia vital en la escuela que haga de nuestros alumnos y alumnas en Latinoamérica mejores seres humanos. Hay que hacer cosas nuevas. Me da mucho gusto invitar a Horizonte Iberoamericano a participar en el fabuloso reto de poner las tecnologías al servicio de la educación y del desarrollo de nuestros países. El cuidado de la piel en pacientes con diabetes se ha vuelto un tema cada vez más tratado. Y un grupo de investigadores mexicanos dio a conocer una alternativa para el cuidado del pie del diabético. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. Investigadores del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en Ensenada, Baja California, elaboraron una solución de nanopartículas de plata para desinfectar y facilitar la cicatrización de úlceras en pie diabético con la que se han sanado más del 90% de sus pacientes. En un comunicado de la UNAM, la investigadora Nina Bogdán Chicova detalló que dicho producto, conocido como Naxil Dermo, permitió salvar las extremidades inferiores de personas a quienes se les amputarían. Naxil Dermo, comercializado desde hace un año, se desarrolló luego de que la experta de origen ruso y su equipo analizaron las propiedades bactericidas, antivirales, fungicidas y cicatrizantes de las nanopartículas de plata. Hemos elaborado un nanomaterial no tóxico en altas concentraciones. No es alergénico ni presenta resistencia bacteriana ni fúngica. Además, cuenta con certificados internacionales del Comité de Nanotoxicidad, lo que lo hace único en el mercado. Indicó, El producto cuya presentación es en aerosol, también se puede utilizar en úlceras con presión, acné severo y heridas de difícil cicatrización en enfermos con sida. Para su aplicación es necesario un diagnóstico que indica el nivel de gravedad del pie del paciente. De esa forma, si está en las primeras tres fases en personas adultas mayores, el tratamiento puede tener una duración de hasta tres meses. Las nanopartículas de plata, de acuerdo con algunas investigaciones, tienen la capacidad de transportar membranas celulares y penetrar al interior del agente infeccioso para alterar su acción. Por su tamaño, es complicado mantener estables las partículas. Por ello, su composición se basa en 5% de metal y 95% de un estabilizador, por lo que el equipo de Bogdan Chicova utiliza un polímero soluble en agua que permite que las partículas se mantengan separadas entre sí. Desde 2015, la UNAM tiene un convenio con la Universidad Politécnica de Tomsk en Siberia, Rusia, con el que han desarrollado estudios en nanomateriales y realizado 30 artículos. Coimbra es la ciudad universitaria más antigua de Portugal. Pero es precisamente esto lo que le hace una ciudad siempre joven. Conozcamos más de esta ciudad en el siguiente collage. Conozcamos más de esta ciudad. Conozcamos más de esta ciudad. Esto ha sido todo por hoy aquí en Horizonte Iberoamericano. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales aparecen en pantalla, o a mandarnos algún correo a horizonteiberamericano arroba ilse.edu.mx. Los invitamos a la siguiente emisión. Se despide de ustedes Gerardo Bernal. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!